Los reclamos de la gobernadora de Tierra del Fuego, Rosana Bertone, por el decreto del Gobierno Nacional que elimina los aranceles para piezas semi-terminadas de televisores y que afecta directamente al polo tecnológico fueguino, fueron reflejados por distintos medios nacionales. En el caso de Página 12, resaltó las declaraciones de la gobernadora, quien reclamó que su provincia sea escuchada, subrayando que hay una persecución a la industria fueguina. Por su parte, BAE Negocios planteó que Bertone se manifestó en contra de la importación de insumos, luego de firmar la adenda del pacto fiscal que posterga la reducción de impuestos. Una firma una cosa y al otro día se entera de una nueva modificación. Todos los días hay una afectación para la provincia de Tierra del Fuego, se quejó la mandataria. La publicación agrega que esto se dio en el medio de las negociaciones por el presupuesto 2019, donde el Gobierno Nacional vendió la norma como un objetivo de mejorar la competitividad general de la economía, argumento utilizado cuando se autorizó la importación de notebooks terminadas. El diario La Nación también se hizo eco de la noticia. Mencionó que dio un fuerte revuelo en Tierra del Fuego por la baja de aranceles, planteando que el Gobierno igualó impuestos a insumos en la isla y en el continente. Esta medida generó un revuelo en los fabricantes de electrónica y electrodomésticos de Tierra del Fuego y en el oficianismo local que salió en su defensa. Además, se suma el reclamo realizado por la mandataria Rosana Bertone en un contexto marcado por el inicio de las discusiones por el presupuesto 2019. También reflejaron la noticia el diario Crónica y el cronista Comercial, planteando el malestar que generó esta medida de Nación que perjudica directamente a la industria fueguina. Y estas son acciones que nosotros no las teníamos previstas o no las tenemos previstas. Por eso pudimos nosotros con el ministro Caballero hacer las presentaciones formales y hacer también tener con ustedes esta comunicación pública expresando la preocupación a la ciudadanía con un tema de esta naturaleza. ¡Gracias!